La locura es hacer exactamente la misma mierda una y otra vez y esperar que algo cambie. La locura es hacer exactamente la misma mierda una y otra vez. La locura es hacer exactamente la misma mierda una y otra vez. No quiero ver a ese bicho, menos mal que por aquí hay un atajo. Ja, me salió con música. Quítate concha tu madre. Querías hacer un río con estos cadáveres, tremendo necrófico. Muere, muere, ah, ah, corre. Invocó al hermano. Uh, toca piromanía. Ahora sí, dense un chacuzón, que me olvide de activar la electricidad. Ah, con que tú me apagaste la luz toma por hijo de puta. Por fin, a disfrutar del aire acondicionado. Oh no, parece que no era eso, es una estuza. No puedo hacer tanto calor. Eso te pasa por comer mucha gelatina. Dueñó el revolver. Estos soldaditos piensan que podrán con un bicho que los triplica en altura. Abran las puertas. Ah, ya veo, te estabas matando a pajas. ¿Dónde vas? ¿Te apuntas? Ja, te gané. Apareció el novio. Parece que va a conocer a la familia. Y no les agradó su tono de piel. También trajo al perro. Sas en la cabeza por racistas. Capo, no creo que sea muy inteligente pararse ahí. ¿Qué molestas? Ya no hay morales hoy en día. Encima me trae a su perro con sarna. Nadie me para con doble revolver. Ay, qué miedo, yo me voy. Liberaron a los perros la puta madre. Ahora sí van a explotar por los aires. O tal vez no. Pongan la música de Spearoon que me aviento uno. Facilito. Llego tu hora. Mueve Gargantú. Me cago en todo. Yupi. Ya nos vamos. Ah, ah, ah. Oh mierda, no he traído papeles. Ni modo, toca matar al poli. Ya, que debo pasar. Veta, 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 veta. Que nos preparara este camino. Toca esperarle XB.